Ahora sí, a crear. Si a los taerines le encantaran, este plato le va a fascinar. ¡Señor Elí! ¡Venga! ¡Gaisy! ¡Gaisy! ¿Qué pasando? ¿Qué pasando? Le tengo una sorpresa. Es el nuevo plato estrella del chifa Giyong. ¿Plato estrella? ¡Tarán! ¿Qué es esto? Es chaufa a lo pobre. Es una versión más acriollada y estilizada del chaufa tradicional. Le va a encantar a nuestro público objetivo. ¿Pero cómo si es más posible? ¡Chaufa con plátano! Pero usted me dijo que para ser dragón tenía que ser hormiga en su proverbio chino. ¡Pero el dragón no come plátano flito con chaufa! ¡No! ¡Nada de experimentos en mi chifa! ¡Acá preparando lo que está en la carta! ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Esta es la carta? ¡Y ese mandil no es de mi chifa poniéndote este! ¡Ya lápido! ¡Pero esto es todo grasoso! ¡Ya! ¡No hagas lío! ¡Anda a cambiarse lápido! ¡Ah! ¡Le piste conmigo! ¡Para el cliente, menos pollo, más verula! ¡Menos pollo, más verula! ¡Menos pollo, más verula! ¡No me hagas acá! ¡Canto, leyeno! Oye, tú que hablando chifa, ¡Menos pollo para el cliente! ¡Menos pollo, más verula! ¡Menos pollo, más verula! ¡Menos pollo, más verula! ¡Qué hablando chifa, pi! Entonces cuando la gente no entiende algo Siempre diciendo ten chino, pe ¿Acaso cuando yo no entiendo algo yo digo Ese está en castellano? No lo digo ¿O sí lo digo? ¿Tú me has escuchado? ¿No me has escuchado, pe? Porque yo lo estoy diciendo Yo entiendo todo, pe Soy china pero lo entiendo, lo entiendo No estoy diciendo a cada lado ¿O tú no me entiendes? ¿Sí me entiendes, no? ¿O no me entiendes? Sí me entiendes, claro, pe Yo también digo lo mismo Siempre diciendo, pe, todos los chinos son iguales Yo no soy igualita que otros chinos ¿Acaso yo me apalezco al chino Miyashilo? ¿O sí me apalezco? ¿O me apalezco a Goku? Ah, no, ese es japonés, ¿no? Pero yo no me apalezco, pe, porque con mis hermanas Yo soy distinta, tengo otra cala Otra facción, otro cuerpo No soy igualita, ¿por qué diciendo siempre? Todos los chinos son iguales Sí, pese a discriminación Prejuicio Y ahora otra canción, ¿ya? Este bebito compre un huevito Este bebito Lo cocinó Este bebito Lo fue salando Este bebito Lo fue clavando Y este abuelo ¡Chavos de locura! ¡Alecia, mira! ¡Saluda a mi bebé! ¡Hola, Di, hola! ¡Saluda a tu bebé! ¡Alecia, haciendo un saludo! ¡Salud, guantan! ¡Mira, mira! ¡Qué lejos pasina! ¡Hola, Di, Alecia! ¡Son líos, son líos! Piso, rellenar guantanes con aire Doblar servilletas Preparar tamarindo Hacer aeropuertos Es demasiado trabajo Y el pago es bajísimo Lo importante es que eres jefa de cocina Soy la única en la cocina Y la señora Liga es una intensa Todo el día grita, grita Remiga, remiga Todo estando mal Todo haciendo polquilía ¡Gaísi, gaísi! ¡No te rías! Ya, ya, perdón, perdón ¿Cómo terminé acá? No, mi amor Tú no has terminado acá Tú solo estás de paso ¿Sí? Ojalá ¿Qué huele así? Mi pelo Apesta a cebolla china No, no, es algo más intenso Ah Mi nuevo uniforme Ah Me lo estoy llevando para lavarlo Tiene tanta grasa que hasta pesa Pero dámelo a mí Se lo doy a mi mamá Que ella tiene los secretos Para quitar todas las manchas No, 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 no Nadie puede enterarse, ¿sí? Prefiero mantenerlo en secreto Hasta conseguir algo mejor Ya Promete, mire Que no le vas a contar a nadie Sí, te lo prometo ¿Sí? Gracias Ya Si la idea se entera Es mi fin No se me entera Ok Eso espero Sabía que no te ibas a demorar En conseguirlo, hijo Felicitaciones, hermanita ¿Por cuál te hiciste? Por un nuevo restaurante Sí, es chiquito Pero tiene una gran Proyección a futuro Ah, ¿y cómo se llama? Seguro lo conozco Sí Se llama La Muralla La Muralla, La Muralla La Muralla No, no, no No me suena ¿Cuál es su especialidad? Es chiquito Fusión oriental Fusión oriental ¿Y cuándo nos invitas? No, no Lo que pasa es que Todavía no ha abierto Todo el público Estamos viendo los platos La carta Organizando la cocina Tú me entiendes, ¿no? ¿Y cuánto te van a pagar? Papá 10, 20, 30, 40 mil Papá ¿Qué pasa? Estamos en confianza, ¿no? ¿Me puedes contar? Bueno, igual No te voy a decir Pero ¿Por qué? Porque ahí le pica, seguramente ¿Cómo? Mira, tu hermana Sí es consciente y generosa No como tú Cuéntame, pues, hija Ay, pero El dinero no es lo más importante No pasa nada ¿Qué? No, no te voy a decir Buena actitud Yo una actitud Ahora que Teresa sabe Seguro se lo va a decir A todo el mundo ¡Tu pollo asaltado está rayando! ¿En serio? Sí, todo el mundo preguntando Por tu pollo asaltado Y tu alopuelto Ay, qué emoción ¿Y qué le parece a este tipo acá? Mmm, Jimmy Home ¿Eso es bueno? Mmm, pero ya te dije Menos pollo, más virula Menos pollo, más virula Repite Menos pollo, más virula Todo calo Pollo calo Se lo calo Todo calo Todo calo, ya Cocina, pelón Sí, sí, sí Menos pollo, más virula Menos pollo, más virula Menos pollo, más virula Menos pollo Todo calo Todo calo Pollo calo Carne cala Todo calo Están tus sobras pululando Tenían que tocarme El menos sindicado ¡Ahí está sobrado! ¡Ay, ay, ay! Fíjate, ¿por dónde andas? ¡Oye, no me hables así! ¿Qué cosa que no te hable así? Encima que me mojas Con tu sopa de chifa barato ¡Chifa, Gillo! Y para tu información Tu hija está trabajando ahí ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ay, Dios santo! Toda esta sensación me ha dado Ganas de ir De shopping ¡Gillo, Gillo! ¿Qué va a estar mi hija Trabajando ahí? Mi hija está trabajando En un buen lugar Está loca No sabe ni lo que dice Voy a tener que cambiarme ¡Es el colpo! Uno tiene que estar fijándose Antes de salir Para no cruzarse Con uno de esos locos Y encima La cacatúa guachafa esa Viene a decirme Que mi hija Está trabajando En un chifa de medio pelo ¡Por favor! ¿Quién le va a creer? ¿Pero por qué me mentiría? ¿Qué ganaría con eso? ¡Dónde está el plato de la mesa! ¡Sí! 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 ¿Aló, papá? Hola, hijita ¿Cómo estás? Sí, es ocupada ¡Qué trabajo! ¿Se te puede ir a visitar? ¡Ah, no, papá! Ya te dije que estamos En la etapa de preparación ¡No, papá! ¡Te desmolas! ¡Apúlame! ¡Por hablar por teléfono! ¡No le haces nada! ¡Lástima, lápido! Papá, papá Te llamo después Sí, chao, chao Beso, hija ¿Tanto te desmolas? ¡Aquí la! ¡Alecia! ¿Era verdad? Ay, Teresa Hija Hija, pero tú en la mañana me dijiste que... Mentí, mentí, sí, mentí Porque no quería que se enterara ¿Estás bajo el efecto de estupefacientes? ¿Estás bien? Papá, estoy bien, sí Nadie me quiso contratar ¿Y tu premio chivilín? No me sirvió de nada eso Fui a docenas de restaurantes Más de lo que te puedes imaginar Y nadie me quiso aceptar La única que me dio una oportunidad Fue la señora Lina La china pegalona ¿Qué hace? ¿Aquí te hubieras de la nada? Señora, usted no me puede gritar Yo ya no trabajo para usted ¡Tú haces lo que quieras! ¡Pero qué es mi chifadera! ¡Fue la mamá! Ya, 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 ya voy Aiquita, vámonos No, vámonos ¡Fue la mamá! ¿Qué? ¿Buscar un trabajo dónde? ¿Con qué plata? Me he convertido en un completo inútil, en un fracasado, en un bueno palanada, como dice la señora chinesa. No, señor. No, señor. Los momentos de mayor dificultad sirven para que los hombres de verdad demuestren su valía. Esta es una oportunidad para recuperarme, para seguir adelante, para demostrar de qué estoy hecho. Soy una caca. Me muero. ¡Suscríbete al canal!